Los campesinos en el departamento de Rivas se encuentran organizando pese al hostigamiento con el cual viven, dijo Octavio Ortega, miembro del movimiento anticanal de la zona. En Rivas, como departamento, nosotros nos estamos organizando en el movimiento anticanal ribense. Nosotros tenemos prácticamente una prohibición para ir a la isla de Ometepe. Me han dicho los hermanos campesinos de la isla que si yo llego voy a ser capturado. Entonces tenemos que esperar las condiciones que hayan para poder visitarlos y organizarlos de mejor manera. Nosotros hemos solicitado nuestra alianza a la Unidad Nacional Azul y Blanco. En estos días ya van a dar la respuesta de la solicitud nuestra. Recordemos que ellos pasaron un periodo de dos meses de no aceptar ingresar a más organizaciones por el proceso electoral en el que estaban inmersos. Pero esto lo que yo quiero denunciar fundamentalmente es que el día martes fui comunicado de que no tenía derecho a más crédito en el sistema financiero ribense. Y me supongo el sistema financiero nacional. Esto es principalmente porque la UAF pasó una lista de los políticos opositores de Nicaragua, y esto debe estar a nivel nacional, donde no son sujetos de crédito. Esto yo lo interpreto de dos maneras. La primera es que le están diciendo al sistema financiero, miren señores, si ustedes le prestan a Octavio, en cualquier momento Octavio cae preso y ustedes pierden el dinero. Ese es uno de las interpretaciones. Y la otra es decir, a ningún político opositor a este régimen se le va a dar ningún tipo de financiamiento. No hay normalidad para que regresen los jóvenes desde el exilio, puesto que un grupo intentó retornar en diciembre al departamento de Rivas y debido a la represión tuvieron que regresarse al país del sur Costa Rica, dijo Octavio Ortega. Ninguna seguridad. Los jóvenes intentaron venir, pero en la frontera vieron que estaban militarizadas prácticamente y no había cómo poder pasar. Entonces ellos no arriesgaron su vida. Lo que hicieron fue regresarse. Aquí no hay ningún tipo de seguridad para que los jóvenes vengan libremente a su Nicaragua, a su patria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.